hola a todos aquí diero en estamos en minecraft 1.7 punto 8 no punto 8 solamente 1.7 digo joder claro si tanto tiempo ay dios hoy la verdad no sé lo que voy a hacer estamos aquí en nuestro tejado mira lo tengo ya patáticas el trigo está todo estupendo muy bien fabuloso voy me caigo todavía no hemos encontrado conejillos eso es algo problemático me va a generar por tener alguno no sé no estaría encontrarlo la verdad vamos a ir hacia ella me voy a comer primero que estoy sin comer y en serio está haciéndose de noche vamos a dormir decía yo que estaba todo muy oscuro no vamos rápido antes de que aparezcan los mobs vamos a ir hacia allá de esa zona de allí y he visto un enderman no no era la vaca vale la vaca enderman ahora me llamo ender como siempre tramo la puerta antes de salir y lavar la vea también la cerramos no sería oportuno eso de entrar y que te hubiéramos ahí un creeper metido en la casa como que no no claro tú sí que has a ver para acá madre mía que caída hay aquí chico antes lo digo hola hoy que tiene un esqueleto también me largo de aquí qué susto por dios y me caigo y me caigo soy la leche esa cosa no pero ovejas que tengo para dar y regalar no veo no nada nuevo La verdad es que no tiene sentido Si está el código ya De que deberían aparecer conejos ¿Por qué no aparecen conejos? Es algo que no entiendo ¡Eh! Calabazas ahí detrás Igual es porque esto es sabana Puede ser No entiendo No puede que tenga que ver Vamos a tener que alejarnos un poco Mira, ahí hay un bloque flotando en el aire ¿Y al pollo ahí? Subió ¡Uh! ¡Eh! Hierro ¿Veis? Aquella zona Con el bloque flotante ese Me ha llamado la atención Por esta zona creo que no he ido Como tengo un atalaya ahí cerca Ahí está el bloque ¿Cómo coño ha llegado ese bloque ahí? Se ha ido mucho la pinza Al creador de mundos, ¿eh? Mira eso Ahí mitad de la nada Hay veces que pasa Que al generador del mundo se le va la olla Pero lo pone, yo que sé Dos bloques por encima Tres O un trocito más grande Pero un bloque ahí solo Pues solamente hay ovejas Por aquí no hay Nada significativo Ovejas y cerdos Conejos ni rastro Aquí puedo subir Es una buena llanura Aquí encima de la montaña Desierto Más calabazas Allí hay algo ardiendo ¡Uh! Aquella tierra de allí promete Por el colorcito Por el colorcito nada más Déjame calibrar ¿No tengo antorcha? Sí Vale Voy a echar un vistazo Más que nada he puesto La atalaya esa de madera Para ver Ay, aunque Si voy para allá También encuentro más atalayas Así que no hay problema El problema es Por la distancia Bien ¿Hola? El problema es que Como la distancia No la tengo Al máximo Lo mismo no veo Las atalayas de allí Pero esta sí puedo verla Más o menos Esto es todo terreno nuevo Así que deberían aparecerme ya Mira qué montaña más sepia Coño ¿Por qué está ardiendo eso? Es que ha saltado Desde la lava Sí Puede que haya sido algo de esto ¿En serio? Pero si no lo ha tocado Ah, es que se ha expandido Justo cuando Vale Esto ya tiene otra pinta Pero ¿Por qué solo hay vacas y cerdos? Por cierto Voy a matar un par de vacas Sí, vacas Y allí se ve la atalaya Me gusta que vengas a morir Me llevo la piel Y la carne Que alimenta bastante Que hay un laguito Esto es como un pequeño oasis Pero ni rastro de conejos Girasoles No sé si os habéis dado cuenta Pero los girasoles Son las únicas plantas Que están en 3D El resto tienen Ahí la misma skin Pero estos, mira Me da que me voy a perder Y no voy a encontrar conejos Ni nada Si encontrase un templo también O algo Este planeta Está vacío Sí, he dicho planeta Dios, qué ruido a cono Vamos para allá No sabéis que mi orientación En Minecraft no es muy buena Pero por lo menos Intento orientarme Mira, allí está la atalaya Perfecto Si voy para allá Supongo que encontraré El templo aquel Que había en una isla Si os acordáis Estaba muy cerca Pero Hay ya un zombie Tiene que haber una dungeon Aquí abajo Seguro Sí, tiene pinta Igual es de la misma dungeon Que había en el templo Que era bastante grande Vale Ahí están las otras atalayas Siempre viene bien Eso de poner alguna Para no perderte Aunque la putada Es que tienes que llevar Mucho material Para hacer las atalayas O si no tienes que conseguir Material de la zona O Eso Vale Estamos por aquí Estamos Enfrente Creo que es aquella isla Pero lo que pasa es que no ha cargado El chunk Sí, porque Aquí es la última atalaya Venga Sí Entonces daño de ahí ¿En serio? Si no es esa Es aquella de allí atrás Pero una de estas era Y me extraña mucho Que no haya ningún templo Se está haciendo de noche Anda, ya hay más atalayas Entonces ya más para allá Ah no Ese es el templo Decía yo que Bueno Menos voy a poder pasar la noche Por ahí Aquí templo Ni uno ¿Verdad? Acabo de ver Qué pedazo de montaña Que hay allí ¿No? Hola señor pulpo Está ahí Blue Qué bonito se ve esto ¿No? He visto una araña Allá a la izquierda A ver si no me ataca Y el esqueleto Ni lo has visto A ver si se está preguntando ¿Qué mamá ha dado? Y ahí hay otro Hostia Uh Tricky shot Otro esqueleto Otro esqueleto Otro esqueleto Porque no me dispare Vale Mejor Esto ya es otra cosa Joder Joder Qué tensión Mira la enderman Está ahí What's up Que vengan aquí Si tienen huevos Que vengan aquí Yo no puedo dormir Mierda Tiene que haber Una araña por aquí Seguro Está arriba Hostia Una bruja Pero qué hija de Hija puta Muere Que me ha seguido La tía asquerosa ¿Cuánto dura esto? Por Dios Ah ya Uf Menos mal Jesus Christ Creí que no lo contaba Vale Vale Dios Qué susto Me han dado Ya que yo Dándose un baño Solo voy a echar un vistazo No tengo comida Cocinada Solo hay desierto Y más desierto En serio A quien se lo cuente No se lo cree Desde aquí se ve el templo Buenas vistas Allá hay una microzona De pradera Pero se la come el mar Uy Espérate Que aquí me cae un muero Estoy viendo por aquí A ver si veo algún Templo a lo lejos En el mar Pero no se ve nada Vaya decepción Dios Que caída más Mira cuánto calamar Están contentos Uy Puedo moverme Esto no es una puta charca Mira Mira qué coño Ah vale Eso toca la mar Habéis visto una cosa negra Muy rara Allá abajo Me estaba Rayando Vámonos al poblado Porque me estoy Me he alejado mucho Y no he encontrado nada Eso me frustra mucho Pero mucho 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 No sé la gente Como dice Que no le gusta La música De minecraft Joder A mí me relaja Un montón Tengo que comerme La carne cruda Ay no Si tengo Eh No me he dado yo cuenta De que tenía chuletas Eh Que listo soy Temprando todavía Me da tiempo A llegar A la casa Perfectamente Venga Joder ¿Pueden nadar más rápido o qué? Ya hemos llegado Ahora Solo queda Volver todo el camino Para atrás Es que Más y nada Lleva Venga Vámonos Bien Vamos Pues vuelta a casa Como odios Estos animales Siempre están aquí Yo quiero conejos Mira que me encontró Encontrar el caballo Me encontró Sí Me costó Un huevo Quería decir Al final Los encontré Pero No entiendo Por qué me costó Tanto Es igual Que los lobetes Los lobetes Ya no los encuentro Normalmente Tendré que aparecer En un bosque O algo Porque si no Esto Es más bien Difícil Ahí está La casa Menos mal Ya hemos llegado Esto La verdad Yo no sé Si no me aparecen aquí Los nuevos mods Ni nada Eso Voy a tener que irme A otro mapa Y sería como Empezar de nuevo No sé Si haría la casa También con el creativo O yo qué sé Una cosa rara Pero Es que es un problema Que no me aparezcan las cosas O eso O mudarme A otro sitio del mapa Mucho más alejado Que también sería Otra opción Pero Tener que Mover todo Y hacer Hacer que hiciera Transporte por el Nether Que se podría hacer Pero Es un poco lío No sé Pero bueno Vamos a ir dejándolo por aquí Así que el like favorito Si os ha gustado Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós